...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Pino Solanas, el cantor ya de agosto, vota Proyecto Sur, la fuerza de la juventud que pide recuperar el petróleo y el tren y defender el medio ambiente. Porque el aire y el agua valen más que el oro. Votá los candidatos de Pino Solanas, vota Proyecto Sur, Alcira Argumedo Presidente, Mario Cafiero Gobernador, Lista Verde 136A.